¡Vamos! ¡Mira las frutas puras! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Gatos! ¡Hijos de puta! ¡Vamos! 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 ¿Cómo fue el robo? No hay que hacer la denuncia. Si va a hacer la denuncia, ¿qué va a hacer? Eran como seis changos primero, pasaron mirando. Y después al rato pasaron y volvieron. Y dicen, no, estos autos son los que están informando. Vienen a agarrar, somos de la federal. Muestren una identificación, no somos de la federal. Abran la puerta y dice, abierto mi compañera, la ventana, se sonamos. Sacaron los seguros, se sacaron todo, todo. No era nada lo que llevamos, eran muy bolsas pequeñas, pero se llevaron todo. No. 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 No.